Noche azul que mi alma reflejó La pasión que soñé por analizar Vuelve de nuevo al ver de paz en mi corazón Noche azul que mi alma reflejó La pasión que soñé por analizar Vuelve de nuevo al ver de paz en mi corazón Noche azul que mi alma reflejó Mira que está mi corazón ansioso ya de amar Ven otra vez que yo sin ti no voy a encontrar la dicha de amar Ven que me vuelvo devolver Ven otra vez que yo sin ti no voy a encontrar la dicha de amar Ven que me vuelvo devolver Noche azul que mi alma Ven que me vuelve a encontrar la dicha de amar Gracias.